Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, algo que debe quedar muy claro es que en la bancada naranja del Movimiento Ciudadano estamos a favor, por supuesto, de eficientar a las instituciones y dependencias de la administración pública, que estamos a favor de adelgazar la burocracia y hacerla más eficiente. Pero justamente es contrario a estos preceptos esta proposición. La concentración de las adquisiciones en la Secretaría de la Función Pública ponen en riesgo el funcionamiento de los entes de esta federación, porque tendríamos en una sola secretaría la priorización de las necesidades que cada ente público tiene. No solamente los organismos de control interno administran las compras, sino que también administran, observan, vigilan su correcta implementación. La concentración de productos y servicios nos puede llevar a una parálisis, porque esta propuesta incluye también la discrecionalidad en el traslado de recursos financieros, humanos y materiales entre entes de la administración pública. De tal manera que solamente un organismo sería el responsable de determinar qué recursos, qué prioridad, qué calidad de productos y servicios tendrían las entidades. Esto es un riesgo gravísimo que puede ocasionarnos, por ejemplo, volver a caer en una situación como fue el tema de la falta de abasto en medicamentos. Hoy, no solamente esta administración federal coordina la Secretaría de la Función Pública, coordina todos los entes públicos de la administración federal, de tal forma que cuando hablan de combatir la opacidad y la corrupción están hablando de sus mismos funcionarios. Yo creo que aquí de lo que se trata es de generar los consensos para lograr los resultados esperados. No se trata de replicar las prácticas del viejo régimen de que porque las puedo las hago. Necesitamos generar los consensos, escucharnos y encontrar las mejores acciones, prácticas y reformas que logren beneficios concretos a la población. Esta propuesta también pretende modificar el artículo 21 de la ley de expropiación que permitiría o pretende permitir que el Estado mexicano determine el monto de indemnizaciones de manera unilateral, contraviniendo los acuerdos tratados que tiene firmados a nivel internacional y de esta manera contraviniendo también las disposiciones constitucionales. Es importante saber que no se puede ser juez y parte, necesitamos equilibrar el ejercicio público. Necesitamos entender que no se trata de una lucha de fuerzas, de que las puedo, las hago, se trata de verdad de construir en consensos. Hemos nosotros puesto de manifiesto que tenemos toda la apertura para construir las mejores propuestas, pero hay que regresar al Parlamento abierto. Las reingenierías administrativas y financieras se tienen que ver con expertos y buscar el mayor beneficio para todas las entidades, pero no se puede estar improvisando, compañeras y compañeros diputados. Otra de las características que pueden ser peligrosas en esta propuesta es que se permitiría al Estado iniciar obras sin contar con dictámenes y permisos, análisis necesarios. De tal forma que nosotros proponemos un mayor análisis, una mayor discusión y una mayor generación de consensos en una visión de generar de verdad acciones concretas que modifiquen para bien las instituciones, pero que no las paralicen. No podemos privilegiar, adelgazar la burocracia y dañar el funcionamiento de estos entes de gobierno. El movimiento ciudadano, les reitero, tenemos siempre la disposición de generar estos consensos, los invitamos al diálogo y a la construcción de políticas públicas eficientes y eficaces. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.